Sobre su vasto territorio de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, China cuenta con ricos y diversos recursos de tierra. Ante un entorno de suelo tan complejo, los chinos ancestrales aprendieron a adaptarse a la naturaleza y a desarrollar la agricultura de acuerdo con el clima local y con las condiciones del suelo. Esta sabiduría se ha conservado hasta el día de hoy. En el sur de China se encuentra una localidad pequeña pero próspera. Se trata del distrito de Longshuijang, en la provincia de Hunan. Esta localidad, aparentemente común y corriente, se ha forjado una notable leyenda industrial en el escenario mundial, gracias a un metal imprescindible para la industria militar. Conocido como la capital mundial del antimonio, Longshuijang cuenta con un rico yacimiento de este mineral. Desde finales del siglo XX, China produce el 80% del antimonio de todo el mundo. Y la mayor parte proviene de la mina de Xihuanshan, ubicada en Longshuijang. Esta zona montañosa de solo 116 kilómetros cuadrados contiene una cuarta parte de las reservas mundiales de antimonio. Sin embargo, tras más de 100 años de explotación, los recursos de Xihuanshan se han ido agotando y las actividades mineras han provocado graves daños al medio ambiente. A finales de los años 80 del siglo pasado, un gran número de empresas ilegales llevaron a cabo una explotación depredadora en Xihuanshan. Y las antiguas colinas verdes quedaron devastadas. Poco a poco, la gente comenzó a darse cuenta de los riesgos de fijarse solo en el desarrollo económico, sin prestar atención a la protección del medio ambiente. Desde 2010, fueron cerradas más de 200 empresas del sector durante cuatro años, a fin de reducir la contaminación. Al mismo tiempo, se estableció un área piloto de bosque ecológico, en colaboración con la Academia de Ciencias Forestales de la provincia de Hunan. En 2012, se lanzó oficialmente el proyecto de reforestación destinado a recuperar la vegetación en zonas mineras, motivando y apoyando a los lugareños a plantar árboles. Así, en Xihuanshan, comenzó la reforestación a gran escala. A medida que avanzaba el proyecto de remediación ambiental, el entorno natural de Longshuayang mejoraba. El suelo y la vegetación se recuperaban poco a poco. Además, Xihuanshan comenzó a utilizar una nueva forma de extracción del antimonio, que evitaba de forma efectiva el hundimiento de la superficie a causa de la erosión del suelo. Desde la explotación extensiva hasta la priorización del cuidado del medio ambiente, se ha generado un cambio de mentalidad de varias generaciones a lo largo de los años en Longshuayang. En el equilibrio entre el desarrollo económico y el entorno ecológico, las personas y la naturaleza han mantenido un diálogo silencioso. Esta mina centenaria ha entrado en un renacimiento ecológico. La aldea de Meishan, a 40 kilómetros de Xihuanshan, está rodeado de montañas. Tiene poca tierra cultivable per cápita. Hace 30 años, los habitantes buscaban una salida para ganarse la vida. Debido a su entorno geográfico y condiciones climáticas favorables, el comité de la aldea propuso una contratación centralizada de todos los campos cultivables del pueblo, para, por un periodo de 20 años, cultivar unas uvas que generaran beneficios económicos relativamente altos. Los lugareños, en su mayoría, se sumaron a la iniciativa. Xie Qingxian era uno de ellos. Como la mayoría no tenía experiencia en el cultivo de la uva, después de dos años de arduo trabajo, no cosecharon nada en las más de siete hectáreas. Los ocios fueron renunciando uno tras otro, y Xie, que llevaba 30 años trabajando la tierra, también se sentía perdido. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, la situación mejoró. Las autoridades agrícolas locales detectaron que el suelo de Meishan tenía una particularidad. Resultó que era rico en un oligoelemento esencial para el cuerpo humano, el selenio. Ya a mediados del siglo XX, el selenio fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un elemento nutritivo indispensable para el cuerpo humano, con propiedades anticancerígenas y antienvejecimiento. En los últimos años ha surgido un mercado de alimentos ricos en selenio. Si se aprovecha esto, la producción de productos agrícolas de alta calidad y alto contenido en selenio generará enormes beneficios económicos. Algunas personas comenzaron a promover activamente entre los lugareños el desarrollo de una agricultura rica en selenio, y Xie decidió hacer otro intento. Sin embargo, no era fácil trasladar el selenio del suelo a las uvas. El proceso requería repetidas pruebas, la acumulación de experiencia en los fracasos y el apoyo técnico. Gracias al apoyo de diferentes sectores, Xie viajó varias veces para aprender técnicas de cultivo. Y durante más de diez años trató de cultivar diferentes variedades, hasta que finalmente creó la uva de Mei Shan, rica en selenio. Desde entonces, los lugareños se sumaron al cultivo de uvas. Rápidamente, la uva se convirtió en el pilar económico de Mei Shan. A finales de otoño, los turistas siguen llegando constantemente para recoger uvas. Los lugareños de Mei Shan han desarrollado actividades como la recolección, los viajes de ocio y el turismo rural, las cuales se han convertido en nuevas fuentes de ingresos. Longshuijian fue incluido en la segunda lista nacional de ciudades con recursos agotados. Ante dicha presión, la gente de este lugar ha venido explorando nuevos métodos de transformación y desarrollo. Desde que optó por el turismo cultural, las maravillosas montañas y las aguas claras de Longshuijian han comenzado a brillar con esplendor. Al pie de la montaña Tacheng se encuentra una exquisita cueva kárstica llamada Pouyue. En su interior se distribuyen densamente rocas kársticas e imponentes pilares de piedra. Tanto la gran área y la alta densidad de sus estalactitas como la altura de sus gurs destacan a nivel mundial. Los expertos de la Academia de Ciencias de China han calificado la cueva Pouyue como un museo kárstico subterráneo único en el país y poco visto en el mundo, con un alto valor para el turismo y para la investigación científica. Los paisajes excepcionales de la cueva Pouyue han atraído a muchos equipos de cine y televisión, como el de la telenovela Viaje al Oeste. Por tanto, la localidad ha aprovechado la oportunidad para crear un parque enfocado en la experiencia cultural de viaje al oeste y el turismo de cuevas. Para atraer a más turistas, el parque ha invitado a famosos artistas como los protagonistas de Viaje al Oeste para que lo visiten. De esta manera, los turistas pueden revivir las historias clásicas y difundir la cultura del Long Shuijiang. Mientras que la cueva Pouyue lidera el desarrollo turístico de Long Shuijiang, en Xihuanshan también se está creando un destino turístico que integra visitas industriales, cultura revolucionaria y experiencias de la cultura minera, a fin de desarrollar un modelo turístico innovador con fuertes características locales. El tesoro mineral del pasado también contiene valiosos recursos naturales y culturales. Los lugareños del Long Shuijiang seguirán explorando los elementos culturales locales a fin de demostrar al mundo cómo está creciendo un nuevo polo industrial con sus montañas y aguas bien conservadas en el centro de Hunan. El distrito de Xiji, ubicado en la región autónoma Hui de Ningxia, en los tiempos antiguos, fue el punto de encuentro de la civilización agrícola y la nómada. Para consolidar la defensa territorial y resistir la invasión de las tribus del norte, las dinastías de la llanura central construyeron aquí la gran muralla. El tramo más antiguo conservado en Xiji pertenecía al estado Qin del periodo de los reinos combatientes. Cuando el humo de la historia se disipó, un cultivo exótico formó un vínculo inesperado con los habitantes valientes y laboriosos de Xiji y se ha transformado en un activo valioso para su revitalización rural. La historia del cultivo de papa en Xiji se remonta a hace más de 500 años. Este tubérculo mágico llegado de Sudamérica ha forjado un vínculo indisoluble con la gente de Xiji. El distrito de Xiji se encuentra en una meseta con abundante luz solar, una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, y un suelo fértil. Debido a estas extraordinarias condiciones naturales, Xiji se ha convertido en una de las áreas más adecuadas para el cultivo de la papa en China. En 2004, Xiji fue nombrado Pueblo de la Papa de China. La familia de Feng Xinzhen se dedica al cultivo de papas. Durante más de tres décadas, la papa ha mantenido a la familia y ha subvencionado los estudios universitarios de los tres hijos, gracias al aumento de la producción. Si bien el clima y la calidad del suelo de Xiji son apropiados para el cultivo, la papa es un cultivo que se infecta fácilmente con virus, lo que resulta en un producto pequeño, bajo rendimiento y una calidad inferior. Con el apoyo de las políticas nacionales, Xiji estableció un centro de cultivo de papas de siembra libre de virus, que provee papas de siembra sin ningún virus a los agricultores, mejorando en gran medida el rendimiento y la calidad de los productos. Feng Xinzhen es uno de los beneficiarios. Actualmente produce cerca de 3.000 kilogramos por unidad de superficie, lo que significa más del 50% en comparación con hace 20 años. En 2017, la producción obtenida por unidad de superficie en Xiji alcanzó un nuevo récord, superando los 6.000 kilogramos. Se acerca el tradicional festival del doble nueve. Los tres hijos de Feng Xinzhen han regresado para ayudar a sus padres a cosechar papas. El hijo mayor, Feng Po, ha traído a su novia. El pueblo donde vive la familia no queda lejos de la base de cultivo ecológico de papas. Feng Xinzhen espera plantar papas orgánicas y de alto rendimiento el próximo año. De esta forma, sus hijos podrán probar sabores más frescos en la temporada de cosecha. La buena cosecha de papas ha mantenido ocupado a Wu Jingzhen, de la aldea de Kanjian, en el pueblo de Xinying. Él no solo es un agricultor de papas, sino también líder de la cooperativa del pueblo. Él dirige a otros productores de papas a unificar los campos para plantar, almacenar y vender juntos los productos. En el proceso de la revitalización rural, la agricultura de papas de Xinyi está surgiendo. El área de siembra anual se mantiene en más de 700 kilómetros cuadrados. Xinyi se ha convertido en el distrito con mayor dependencia de ingresos de las papas en Ningxia, además de ser el principal productor. El valor de la producción anual de papas es de 2.000 millones de yuanes y los ingresos netos per cápita de los agricultores superan los 2.000 yuanes. Al mismo tiempo, han surgido una serie de actividades en torno a las papas. En 2010, después de haber logrado cierto éxito, Zhao Jingpeng regresó a la aldea de Lungwangpa, en Xinyi, pese a la posición de su familia. En la mentalidad tradicional del campo, regresar a la tierra natal era una etiqueta de perdedor, pero Zhao tenía sus propias ideas. Después de trabajar fuera durante años, cuando presenció los cambios y el avance de muchas zonas rurales, decidió aprovechar los terrenos forestales de su pueblo para desarrollar la crianza ecológica y promover alimentos orgánicos que estaban de moda. La crianza ecológica no estaba funcionando y Zhao se sentía preocupado. En ese momento se le ocurrió una idea, al ver los paisajes montañosos de su pueblo natal. Para Zhao, la ubicación geográfica especial de Lungwangpa le daba una oportunidad única. Entonces, lideró a todos los aldeanos para crear una cooperativa. Establecieron hostales rurales para promover el turismo rural, enfocándose en los alimentos orgánicos, que en ese momento no tenían buenas ventas. Sin embargo, el camino de tierra en malas condiciones impedía la llegada de los turistas. En los últimos días, los que van a cerrar en el turismo rurales, en la ciudad de Lungwangpa le daba una nueva situación, a través de la ciudad de Lungwangpa le daba a diferentes términos. En la ciudad de Lungwangpa le daba a esa tarde, me preguntó, ¿por qué van a cerrar esta zona tan larga? Si van a cerrar tan larga, ¿verdad de los turistas? Pero, la gente de la ciudad de Lungwangpa le daba a cerrar, le daba a cerrar. Desde los pollos criados en el bosque hasta el banquete de papas, el pueblo atrajo a muchos turistas de la capital del distrito. Gracias a los esfuerzos de todos los vecinos, los hostales rurales se expandieron. Sin embargo, la baja popularidad y la infraestructura atrasada aún limitaban el desarrollo de Long Wampah. Justo en ese momento el gobierno del distrito se dio cuenta del potencial de la aldea y gracias a su recomendación, la Administración Nacional de Turismo decidió nombrar a Long Wampah como Pueblo Piloto Nacional del Alivio de la Pobreza mediante el turismo. Los fondos destinados a la superación de la pobreza llegaron paralelamente desde diferentes canales, acelerando la construcción de la infraestructura del agua, la electricidad y los accesos. Al mismo tiempo, las áreas escénicas como los parques geológicos nacionales también iniciaron su cooperación con Long Wampah. Hace ocho años Long Wampah era un pueblo de extrema vulnerabilidad, sin acceso a agua, electricidad ni carreteras. Hoy ha desarrollado la economía forestal y el turismo y se ha liberado de la pobreza. Además, el pueblo ha sido nombrado como Base de Demostración Nacional de Economía Forestal y el pueblo de ocio más hermoso de China por la Administración Forestal de China y el Ministerio de Agricultura de China, respectivamente. Sobre la base de la agricultura de la papa, Siji ha creado un modelo de agricultura circular y ha explorado un nuevo camino de desarrollo integral de la agricultura de papas y otras especies y la crianza de animales. Al mismo tiempo, Siji se ha basado en sus propias ventajas para desarrollar sectores productivos característicos y revitalizar enérgicamente el turismo rural. Las papas han sido testigos de la sabiduría de supervivencia de la gente de Siji para adaptarse a las condiciones locales. El distrito de Lueye, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, se encuentra en el sureste de China. Aquí se encuentra la Granja Forestal Nacional Yachang de Guangxi, fundada en 1954. En 1998, Wu Tianwei, entonces subjefe del gobierno del distrito de Lingyun, renunció a su cargo para administrar la granja forestal en las montañas profundas. Sin embargo, lo que presenció lo decepcionó muchísimo. Como administrador de la granja, Wu Tianwei, no se dejó intimidar por la escena que tenía frente a él y dirigió al personal a prohibir la tala ilegal, proteger los árboles existentes, recorrer las montañas en busca de nuevas especies y seguir plantando grandes cantidades de árboles. Al año siguiente, Wu Tianwei invitó a expertos forestales de Guangxi a realizar estudios sobre los recursos de la granja forestal. Los expertos le comentaron que había muchas orquídeas, lo cual atrajo inmediatamente la atención de Wu, que estaba buscando nuevas especies. Posteriormente, él invitó varias veces a expertos en orquídeas a visitar ya a Chang. Para su sorpresa, aquella granja desconocida resultó ser un reino secreto de orquídeas. Tanto el volumen como las variedades asombraron a los expertos. Entonces, aquel mundo de orquídeas, escondido en la profundidad de las montañas, comenzó a revelar su misterio. En 2005 se inauguró la Reserva Natural de Orquídeas de Ya Chang. Sin embargo, no era fácil proteger las orquídeas. Debido a su alto valor comercial, muchos habitantes locales las robaban en grandes cantidades. Las frágiles orquídeas enfrentaban un gran riesgo ante la codicia mundana. El personal de la Reserva hizo todo tipo de intentos, recorriendo los pueblos y difundiendo el alto valor de las orquídeas. Pero para resolver el problema por completo, era necesario ayudar a los logareños a desarrollar su economía. La Reserva de Ya Chang sigue sorprendiendo al mundo. Un día de 2007, cuando estaba realizando sus labores en el bosque, Wu Tianquei pasó por unas rocas y de pronto vio una orquídea con tallos, hojas y flores diferentes, por lo que llevó el espécimen a la Academia de Ciencias de China para su identificación. Los expertos confirmaron que se trataba de una nueva especie. Debido a que Wu Tianquei fue quien la descubrió, la denominaron Bulbophilium Tianquei. Desde entonces, forma parte de la lista de especies de orquídeas de todo el mundo. En 2008, la Asociación de Protección de Plantas Silvestres de China otorgó a Lue Ye el título de Pueblo de Orquídeas de China. En septiembre de 2009, la Reserva Natural de Orquídeas de Yachan se convirtió en Reserva Nacional. Es la primera reserva nacional de China para la protección de orquídeas y también es una importante base de investigación para el cultivo de orquídeas a través de la ingeniería genética. Cuando las orquídeas florecen en el distrito de Lue Ye, eso anuncia que se acerca la temporada de maduración de los kiwis. El distrito de Lue Ye es una localidad remota de difícil acceso y con escasa tierra cultivable. En Lue Ye es un aldeano corriente que vive acompañado de estas montañas. En Lue Ye existen muchos pueblos como este. Sus habitantes, acompañados de las montañas, no podrían enriquecerse solo a través de su arduo trabajo. ¿Cómo podría Lue Ye lograr la revitalización rural? ¿Cuáles son las ventajas propias de este lugar? Lue Ye tiene una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, lo que favorece la acumulación de nutrientes para las plantas. La tasa de cobertura forestal alcanza el 77,84%. Es una tierra pura en el noroeste de Kuanxi, sin contaminación industrial. ¿Cómo se pueden transformar las buenas condiciones ecológicas en ventajas de recursos para el desarrollo económico? Después de una serie de inspecciones y conversaciones especializadas, los funcionarios de Lue Ye formularon un plan para priorizar el desarrollo de la agricultura orgánica. Sin embargo, no fue fácil convertir esa visión en realidad. En 2007 comenzaron a cultivar arroz orgánico en el pueblo de Kantian, pero no lograron una producción a escala debido a la extensión limitada de arrozales. Además, debido al alto costo de cultivo, el precio del arroz era inaceptable para los consumidores. El arroz orgánico rápidamente se encontró con muchos problemas. En 2008, la Oficina Agrícola del Distrito invitó a expertos para que resumieran las lecciones anteriores y analizaran el entorno natural. Aunque Lue Ye carecía de arrozales, tenía una gran zona montañosa, por lo que era una buena opción plantar kiwi orgánico. El gobierno proporcionó plántulas a distintas bases de cultivo y enviaron a técnicos a realizar capacitaciones para guiar a los agricultores. Sin embargo, cuando sacaron al mercado los kiwis por los que tanto habían trabajado, surgieron graves problemas como el alto precio y la presentación poco atractiva para la venta. Para resolver las dificultades de los productores, las autoridades competentes de Lue Ye dedicaron fondos y esfuerzos para organizar actividades de promoción y degustación. Afortunadamente, a medida que crecía la conciencia sobre la salud, el mercado de productos orgánicos comenzó a volverse popular. En 2018, con el fin de expandir y fortalecer la producción del kiwi orgánico, las autoridades competentes de Lue Ye promovieron la creación de una alianza entre diversas bases de producción. Hoy, el kiwi de alta montaña de Lue Ye cuenta con la certificación de exportación de China y es un producto muy solicitado. El kiwi orgánico es un epitome de la agricultura orgánica de Lue Ye. Actualmente, la agricultura orgánica se ha convertido en el pilar más importante del distrito. Durante los últimos 10 años, Lue Ye ha invertido más de 500 millones de yuanes para apoyar la fundación de seis empresas líderes, construir nueve parques de demostración y 18 bases productivas. Por el momento, Lue Ye tiene 14 categorías de 51 a series de productos orgánicos, como el té, el arroz y el kiwi, los cuales se venden dentro y fuera del país. La gente de Lue Ye ha transformado la tierra árida en un suelo fértil para la agricultura orgánica y ha creado una base de demostración de la agricultura orgánica de China. Esto se debe no solo a la perseverancia de los lugareños, sino también a su sabiduría para adaptarse a la naturaleza y a las condiciones locales. La tierra es la raíz de la agricultura. Durante miles de años, los chinos han estado arraigados en esta tierra. A pesar del desarrollo agrícola y del avance científico y tecnológico, el pueblo chino se ha adherido a un crecimiento que sigue las tendencias de la naturaleza y las condiciones locales y siempre considera el suelo fértil bajo sus pies como la base de su progreso.